Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes a la hora que me estén viendo. Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. El día de hoy tenemos un videíto de moda, de ropa hermosa. Como pueden ver, tengo este traje que grita totalmente mi estilo en todos los aspectos. El color, el estilo, bueno, ¿qué les puedo decir? Tengo varias visitas que les voy a mostrar, así que quédate a ver el video. Y también recuerda que tengo un 15%, que es Silvia 15, para que obtengas un 15% al hacer tus compras, así que prepárense. Si algo les gusta de este haul, siempre les dejo el ID para que así les sea más fácil comprar las piezas que miras aquí. Así que bienvenidos y comenzamos. Por supuesto que tenemos que comenzar con este set, es una pieza divina. ¿Y saben cuánto cuesta? No me lo van a creer, 12 dólares. El set completo es de dos piezas, es la blusa y el pantalón. El pantalón está precioso, queda muy, muy bien. Si eres chaparrita como yo, yo mido 5,1 pesos, 128 libras. Así que te va a quedar perfecto. Estira muchísimo. Puedes sacarle mucho provecho ya que te puedes poner las piezas separadas. Pero este es un set, mi reina, que tú lo puedes utilizar tanto formal como informal. Una tardecita le pones sandalias. Ahorita los traigo con unos taconcitos también que son de Shein. Aquí te voy a dejar la imagen para que veas cómo están de bonito, súper cómodos. Desde que empecé a grabar el video yo ando, pero sí de maravilla. Porque te digo una cosa, yo ya soy bien mala para los tacones. Me duelen muchísimo los pies porque los años no pasan en vano. A mí me han encantado los tacones, pero últimamente la verdad me duelen mucho los pies. Pero estos sí son bajitos y con estos sí puedo bailar, puedo disfrutar sin tener que andar con tanto problema. Así que este definitivamente ha sido mi pieza favorita que ustedes la van a ver. Oh, también otra cosa. Tiene una manga más larga y tiene una manga corta. Así que lo puedes utilizar así abiertito o te lo puedes poner normal. Pero para que veas el detalle, porque no les había dicho ese detalle. Y la tela estira súper, miren cuánto estira. 10 de 10, 100 de 100. Este es uno de mis favoritos, se los vuelvo y lo repito porque sí de verdad que me encantó muchísimo. Y yo sigo con la odisea de encontrar vestido. Ya que tengo quinceañeras, tengo bodas, tengo fiestas familiares. Y ando buscando vestidos bonitos para ponérmelo. Este vestido está precioso. El color está divino, el estilo y está súper económico. Me parece que menos de 30 dólares. Y de verdad que la calidad de este vestido, no les miento. Ustedes lo pueden encontrar en alguna tienda por ciento y algo de dólares. Pero aquí está solamente menos de 30. Hermoso, la tela es preciosísima y el color está muy bonito. La única cosa que de aquí, este tipo de cierres, a mí me da miedo subirlo más hacia arriba. Este es talla small, pero lo pueden pedir si ustedes quieren en talla mediana. Él también trae forros aquí en los pechos porque así no utiliza gracia. Está muy bonito. Créanme que me encantó para una quinceañera que voy a tener con mi familia. Se me hace que está muy bonito el estilo y todo. Es mejor que van a ver las imágenes. Pero este tipo de cierres a mí se me hace un poco delicado y me costó trabajo ponérmelo. Aparte de que siempre ando batallando casi aquí solita en la casa poniéndome las cosas. Pero está muy hermoso, mis chicas. Se los súper recomiendo. Y no pesa para nada. Muy fresco ya que el área donde yo voy a ir es muy caliente a la quinceañera. Y este a mí se me hace que este va a ser el que me voy a poner definitivamente. También me pedí este palazo. Me encantó el color. De hecho yo me pedí un vestido azul así en este estilo. Me encanta el tipo de tela. Pueden verla aquí como se desliza. Es una tela muy, muy suavecita. Fresquita para esa temporada de verano. Muy de acorde a la temporada que estamos. Y de verdad que se mira muy bonito. Este también es de talla small. Trae su cierre aquí en la parte de atrás. Y la tela también es esa tela que te dura muchísimo. No se maltrata. Y aparte es una tela que no se arruga. Es que me encantó el estilo. Veanlo qué bonito está. Me encargué este vestidazo. Este vestido está muy bonito. Mis chicas, horma tan bonito. Le da una forma catradas a tu silueta. En las caderas se mira uno muy bien. Me gustó el estilo demasiado. Y este vestido me parece que está a solo $25 dólares. Este vestido también, sin mentirles. Ustedes aquí van a ver las imágenes. Pero este vestido de verdad que se mira muy, muy bien. Y da la imagen de un vestido carísimo. La tela es preciosa. Es una licra, pero es una licra súper gruesa. Pueden verla aquí. Y me encanta porque casi yo de lentejuela mucho me lastima la piel. Soy de piel muy delicada. A pesar de que ustedes me vean así. Como dice mi mamá, pobre y chocante. La piel de verdad, si me raspo tantito hasta lo que es. Por ejemplo, el encaje me lastima. Me hace ronchitas. En fin. Bien delicadita salí. Pero bueno, este no tiene lentejuelas. Ya que de repente he encargado unos vestidos de lentejuela. Y están bien hermosos. Pero sí me llegan a irritar la piel. Y este no. Muy bonito. Está precioso el estilo. El color. También el largo que tiene está muy bien. Ya que como la tela es muy manejable. No se te va a andar como estropeando los pies. Ni nada. Muy bonito. Y el precio ni se diga. Tienen infinidad de colores. Aquí te voy a dejar las imágenes. Tienen todos los colores habidos y por haber. Así que por color no vas a parar. Y por precio ni se diga corazón. Súper económico. Saben que me enamoré de este palaxo. Está muy bonito. Orna precioso. Y además trae su cinturoncito. Y tienen diferentes colores. La única cosa es que les voy a decir. Que está demasiado sexy de aquí enfrente. Siento que está muy abierto. Y a mí no me gusta enseñar. Pero si tú eres una muchachita joven. Olvídate. Te va a quedar divino. De verdad el modelo como lo hicieron. Es para que te duerme tu cuerpo de una manera muy muy bonita. Me encanta también que el pantalón no es ni tan pegado. Ni tan suelto de la parte de abajo. El color también. Este color está muy muy hermoso. Pero les digo. De aquí sí se ve muy sexy para mi opinión. Pero depende de los gustos. Está hermosísimo. Creo que me lo voy a pedir en talla mediana. A ver si no me queda como muy destapado. Como pueden ver el traje es súper abierto. Yo me puse esta blusa aquí abajo. Pero así es como realmente me quedaría. Otra cosa no sé si lo pediría en talla mediano. Me quedaría mejor. Pero de la parte de aquí abajo todo esto siento que me queda bien normal. Todo lo que es como el pantalón y eso. Las bolsitas y todo. No siento que sea apretado. Pero de nuevo les digo. No sé si lo pido en mediano. Me cubra un poquito más. Porque literal es así. Abierto todo completo. Así está todo aquí. Y se ve demasiado. Pero me gustó el estilo. El modelo que es. El pantalón. Las bolsitas. Todo. El tamaño que trae de la parte de abajo. Se me hace hermoso. De nuevo tiene muchos colores. Pero eso sí les quiero dejar saber este punto. Porque saben que siempre me gusta decirles la verdad. Está hermoso. Pero tenganlo en cuenta que sí va a estar muy sexy de aquí a este lado. De lo demás está divino. Y como estamos en el verano. Me pedí también este cover para cuando vas a la playa. Por supuesto. Color cremita. Ya saben. Este color nude tan bonito. Estamos planeando con mi hermana. Llevarnos a los niños a un día de albercas. Aquí como a una hora con amigas. Para que se vayan a distraer ya que están de vacaciones. Y este sería perfecto para ponerlo. Me imagino con mi sombrero. Mi traje de baño abajo. Mis sandalias. Mi bolsa de playa. No, no, no. Ya me vi mis chicas. Y por supuesto que les voy a grabar. Para que pasen y me sigan en mi canal de blog. Ahí les comparto mi día a día. Cositas para que vayan conmigo y se diviertan. Por lo menos paseo virtual me las llevo conmigo. Y este me ha encantado. El estilo. Pueden verlo como está. Muy fresco. Y miren. El color está precioso. De veras mis amores. ¿Cómo llamarían ustedes a esto? Cobertores. Ropa de playa. Saquito de playa. Batita de playa. ¿Cómo le llamarían? Cuéntenme aquí en los comentarios. Porque ahorita que estoy grabando estoy perdida. ¿Cómo le llamaría yo? Pues digo un cover. Pero pues sería como. No sé. Un cobertor. No. No se escucha bien. Cuéntenme ustedes. ¿Cómo le llamarían a esto? También me pedí este traje de baño. Que está precioso. Me encantaría modelárselos mis chicas. Pero ahí para que se den una idea. Está divino. Yo mis trajes de baño siempre son de la compañía Shein. Y en esta ocasión me quise pedir un rojo. Así con unos labios rojos. Para irme yo al lago con mi esposito. En su moto. Ahí. Y los dos románticos. Ya me vi. Yo ya me vi con mis labios rojos. Mi pelo recogido. Y este trajecito de baño. Y con ese moreno mirándome a los ojos. Ya me vi. Está precioso. Sí está sexy de la parte de acá atrás. Sí está sexy. Les voy a decir. Pero no es de esos de hilo ni nada. No. Son normales. Pero sí se mira como que está sexy. Me encantó el color. El estilo está precioso. También tiene copitas aquí. Para que si no tienes mucho pecho como yo. No se te vean así como muy nada de nada. Se va a ver que hay algo. Está precioso. Y tiene infinidad de colores también. Hasta me gusta para usarlo como una blusa. ¿Qué les parece? A mí me ha encantado. Está divino. Y ustedes saben que aquí en mis hauls. Todo el tiempo va a haber zapatos. Porque para mí los zapatos más cómodos son de Shein. Lo digo. Lo repito. Y lo vuelvo a confirmar. Ahora no importa que sean económicos. Pero estos zapatos de ellos para mí son súper cómodos. Y de verdad no me canso de decirlo. Me encargué estas sandalias. Pueden verlas. Qué bonitas. Estas sandalias son como el dupe de unas caras. Están muy bien hechecitas. Vean ahí qué bonitas. Yo me pido seis y medio. Esa es la talla que soy. Y las tallas vienen perfectas. La talla que tú eres. Esa talla pídete. Porque los zapatos. Después de tantos años le puedo confirmar que siempre me han salido normal mis zapatos. No tengo quejas de nada de los zapatos. La talla que pido es mi talla que soy. Y así me llega. Estos están divinos. Y también súper económicos. Me pedí también estas plataformas. Que Dios mío están. Pero altísimas. Vean esto. Están súper altas. Pero igualmente súper cómodas. Estas para los vestidos. Estos maxi dresses. Que son para verano. De los largos. Así. Precioso. Se ve. Aparte que no te van a cansar para nada. Porque son súper cómodos. Y me encantó el estilo aquí. De las tiritas. Así que te las puedes enredar ahí en tu pierna. No muy bonitos. Estos están hermosos. Y también de nuevo infinidad de colores. Para que escojas. No solamente tienen estos. Sino vas a encontrar el color de tu preferencia. También me encargué estas zapatillas. Súper cómodas. Pero es una cosa que de verdad ni sientes que sean zapatillas. Son muy bajitas. Puedes ver aquí el tacón que tienen. Porque les digo que yo. Me duelen los pies con los tacones altos. Y la verdad llegué a la conclusión. Que si yo voy a usar un taconcito. Tiene que ser un tacón en el que yo esté cómoda. En el que pueda andarlo caminando. Que lo pueda disfrutar. Para ir a una fiesta. A una reunión. No para que me lo saque a los 5 minutos. Así que este tipo de tacón. Es el que ahorita en este momento. A mí me hace sentir cómoda. Y es el que yo me estoy encargando. No sé la medida. Si puedo buscarla. Se las dejo aquí en la pantalla. Para que ustedes sepan la medida. Pero este tacóncito. Créeme mi reina. Que no te va a cansar para nada. Y también lo que me gustó. Es que tiene esta gomita. Así que no se te van a resbalar. Para nada. Pueden ver aquí. Todo tiene como esta gomita. Y están muy cómodas. Tienen también otros colores. Me hice más chaparrita. Como pueden ver. Porque en todo el video las traía. Pero están divinas. Así que te las súper recomiendo. Y bueno mis amores. Hasta aquí el video. Recuerda que tengo el 15%. Que sirve a 15%. Para que te ahorres. Al hacer tus compras. Cuéntame. Que es lo que más te gustó. De esta compra. Te gusta comprar trajes de baño. Te gusta comprar vestidos. Yo la verdad. Les recomiendo. Si tienen fiestas. Y quieren un vestido bonito. Pídanlo con tiempo en jean. Si tienen. Le pueden hacer un arreglo. Porque cuestan bien baratos. Y están bien bonitos. La verdad. Yo antes era de la que cuando salía. Pocas veces que salía. Siempre me compraba vestidos carísimos. Hasta de 200 dólares. 150 dólares. Para una sola ocasión. Siento que no vale la pena. Pero bueno. Yo eso es lo que pienso. ¿Verdad? Si tienes una fiesta. Y quieres lucir bien bonita. Pero no quieres gastar tanto. Como está la situación. Yo te lo recomiendo. Pero de nuevo. Siempre tú hagas lo que tú puedas. Y quieras en tu vida. Las amo con todo mi corazón. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Cuídense. Y adiós. Bye. Bye bye. Adiós. 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 Gracias.